Baby, yo la quiero como tú Te estás hecha, culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mini Que ahí te lo meto en el Lamborghini Trépate encima de mí Mantiendo la bellaquera, tranquila, no se ve pa' fuera Trépate encima de mí Mami me nena ese culo, como si estuviera en el tubo Capsuleando y bebiendo lean, úsame de trampolín Trépate encima y hazme venir, trépate encima y hazme venir Eres la más dura del party, no le hace falta nadie con un Bugatti Móntate mi bicho como en un Ferrari, ese culo es mío, machazo y tu daddy Súbate encima de mí, bebé Pa' que veo cómo te bajo, baby, si yo te he trabao Te llevo quien te trajo Trépate encima de mí Mantiendo la bellaquera, tranquila, no se ve pa' fuera Trépate encima de mí Mami me nena ese culo, como si estuviera en el tubo Mueve ese culo, mueve ese culo como Shakira sin tu piqué Me gusta como melo, mami te troco a la vez No lo peces, trépate encima de una vez Que tú mueres chingando conmigo en este hotel Bájalo por pelo por pelo, la teta y el culo le muerdo Colombiana me grita parcero, la amiga en la bajo del vuelo Tranquila, compro todo nuevo Siete putas a lo melo, champaña no bebo, barcelo Se graba estupándome el huevo Chingando con miles de mujeres, eso lo saben ustedes Quedamos en hoteles, en hoteles, gastando billetes de cienes Chingamos con miles de mujeres, cambié de puta los weekendes Eso lo saben ustedes, bajamos billetes de cienes Carbon Fiber Music Trépate encima de mí Matemos la bellaquera, tranquilo no se ve pa' afuera Trépate encima de mí Mami me nena ese culo, como si estuviera en el tubo Anda en Miami girando con tres mami que son modelos Tú se quitaron la ropa, una tiene su boca en mi huevo Ya se quemaron tres blones, blones Codellina y un vaso con hielo Estamos en un parqueadero Cabo Fiber contando dinero Sigue bailando desnudo Pasa el fuego que voy a prenderlo Te subiste a mi carro pa' hacerlo Tus amigas también se vinieron Baby yo la quiero como tú Te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene Que ahí te lo meto en el Lamborghini Trépate encima de mí Matemos la bellaquera, tranquilo no se ve pa' afuera Trépate encima de mí Mami me nena ese culo, como si estuviera en el tubo La Riova El Conejo Malo Bad Bunny Sixto Rain Yo Prida Easy Z Marco Pulgar Frank Miami Yeah, yeah, yeah Carbone Fiber Music Carbone Fiber Boys Ha! 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 Gracias.